Ella quiere un perreíto sensual pero si me ve frejando con otra sequilla y me mira mal. No somos nada, pero me cuida como que soy su hermano. Ella quiere un perreíto sensual pero si me ve frejando con otra sequilla y me mira mal. no somos nada pero me cuida como que soy su hermano no, nada porque a veces yo le ayudo con la mano no somos hermano pero vamo con golettano es gracia los platos no tenemos compromiso pero nos come el cuento con al brujo hay un cariño y entre veces se lown yo no soy un pariguayo, no me estés tirando cubos, que si tú tienes tu gallo, el mío también te lo chubo. Tu hermanito, que nada más fue nada de noche, más que nadie te me venda sueño, no te metas la noche. Ando con más grabo que un joyero, fumando en el coche, con una sola alta, equilibrio y sin coche. Es gracias a los platos. Ya le dejo por arriba, que la ve entrega de caco. Es gracias a los platos. Ya le dejo por arriba, que la ve entrega de caco. Ella me quiere porque no me paso, soy respetuoso, que cuando se lo mamo le da coquilla al oboso. Marcelo se pone poderoso cuando te doy brocha por ese toto sabroso. No somos hermano, cúzame por confianza. Tú no dices eso cuando te pelo y le haces pupú. Ese no sabe a qué es un caramelo, yo en fruit. Si pa' ti soy más duro es que a tú y es mi juventud. Ella quiere un perreíto sensual, pero si me ve freguendo con otra sequilla y me mira mal, no somos nada, pero me cuida como que soy su hermano. No no nada, porque a veces yo le ayudo con las manos. No somos hermano, pero vamos con Netano. Pero vamos con Netano. No somos hermano, pero vamos con Netano. Es gracias a los platos. Ay, ya le dejo por arriba, que la ve entrega de caco. Es gracias a los platos. Ay, ya le dejo por arriba, que la ve entrega de caco. Pastelado.